Dicen de la exhibida del presidente Andrés Manuel López Obrador a mentirosos y ya con muy mala leche, como Joaquín López Dóriga que rescata una mega rosca de hace años o Azucena Uresti que es también exhibida sobre una noticia falsa en torno a los fallecidos por drones en Guerrero o el rabioso, con mucho respeto lo digo Horacio, de Ricardo Alemán que llama rata al presidente Andrés Manuel López Obrador es un ladrón que se ha robado todo, parece más aquella canción de José Luis Perales, ¿no? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti y que se ha robado todo, no? Mi querido Horacio, y lo más fuerte se viene rumbo a la recta final del sexenio del presidente ya no son accidentes, mera coincidencia que todos estos personajes le apuesten a la mentira, querido Horacio Hay que marcar niveles de sabiduría, los niveles de conciencia, los niveles de odio, los niveles de resentimiento que tienen todos los personajes que dijiste tú ahorita, pero más hablando pues también de muchos otros que denuestran diario, que insultan, calumnian y que le inventan a López Obrador cosas como esta Estaba viendo que el tuit de Ricardo Alemán, este tuit, se basó en uno de Arturo Herrera que era el secretario de Hacienda, ¿no? Era Arturo Herrera, sí O no, digo, yo creo que es el mismo Arturo Herrera, ¿no? Pero Arturo Herrera se volvió en contra de pues como Ursoa, ¿no? De López Obrador Y sin embargo hemos visto que las finanzas mexicanas en los términos más generales y en los términos más pragmáticos y más realmente de una economía funcional y muy austera Están funcionando de tal magnitud que pues lo dijo el presidente México ya va a ser de las 10 más importantes economías del mundo Ya superó Corea el producto, bueno, ya toda la cuestión Ha superado Corea, superado por mucho Japón, etcétera, etcétera Bueno, eso no lo pueden ocultar, no se puede, no se puede Mira, aquí está el producto interno bruto, bueno, China, India, México, pues, ¿no? O sea, vean, aquí les... Nada más para aclarar, el Arturo Herrera no es el que fuera secretario de Hacienda, es uno de esos golpeadores nivel Chumel Torres Tiene el mismo nombre, son homónimos, pero no es el exsecretario Ah, ok, sí, porque yo Arturo lo conozco y es una persona bastante parca, es fuerte y discreta Por eso te digo, no sabía si era él o no, se me decía muy raro Pero, este, sí, se fue porque no estaba de acuerdo con López Obrador Muchas cosas, ¿no? No lo quería capaz de un tuit así, al que sí creo capaz de un tuit así Pues es a Ricardo Alemán, que siempre ha estado lleno de un odio feroz Irracional, visceral, animal, un odio verdaderamente, sí, enfermo, patológico ¿Cómo están? Llenos de odio, de Chumel Torres y todos los demás, ¿no? Y bueno, pues Azul Euristi, de su trinchera, entre comillas, profesional Que no dudo que sean profesionales del periodismo, muchos de ellos Pero que están resentidos o reciben órdenes de los de arriba Porque finalmente son los que ya no reciben el chayote que reciben antes O porque simplemente el presidente los ha señalado Y mucha gente, mira, es que me he topado con mucha gente últimamente de clase media Que sí dicen, no, pero es que basta de que el presidente Este todo el tiempo señalando a los medios, este, a los medios más, este, corporativos Que ya lo dejen en paz A ver, lo que pasa es que los medios no lo dejan en paz a él O sea, es como, ¿cómo no te vas a defender? Es decir, la única trinchera que tiene la mañanera Para no, para precisamente contrarrestar y defender todo lo que Están calumniándote día con día Y entonces no va a decir, no, entonces la persona no va a decir Sí, sí, amor y paz, mi pañuelito blanco Y no voy a señalar a nadie que diga las peores mentiras de mí No, pues ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Es el gran derecho que tiene Pero la gente no lo ve así Porque creen todavía, fíjense bien Creen todavía que el presidente tiene un gran poder de todo De represión, un gran poder de convencimiento al poder judicial Al poder legislativo Pues claro que no López Obrador es el presidente más querido Y porque ha hecho más obra pública en los últimos 100 años Pero es el presidente más débil que hemos tenido jurídicamente hablando Es el presidente con más Que ha tenido más obstáculos ¿No? Todos los amparos que presentaron para el Tren Maya Para las otras horas Toda la cuestión del poder judicial Todos los madruguetes que sacaron Toda la... Me acuerdo de Lainez, por ejemplo ¿No? De Lainez, por decir Renando lo de los mapeadores Que son tan dañinos He visto varios documentales donde sí dicen que son muy dañinos Entonces, imagínate Tenemos una Suprema Corte que no protege la salud de los mexicanos ¿No? Con un ministro como Lainez Que no, 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 no la... No, 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 no la... No la, este... No la cuida No se lo aguarda los intereses de la salud Porque si no, entonces el comercio, ¿qué? ¿No? O sea, el presidente del dinero Aprender que la gente tenga dinero con cáncer en el pulmón ¿Verdad? Posteriormente, que los jóvenes tengan cáncer en el pulmón Es terrible López Obrador no tiene el poder que la gente La clase media cree que tiene Porque además, pues López Obrador no es un represor Si fuera un represor Si tuviéramos un gobierno como el de El Salvador O como el de Nayib Bukele Obviamente, pues sería otra cosa Demostraría su poder Pero no es un orangután No es un chango Este... Represor Como ha habido tantos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro La gente usa soluciones muy simplistas mentalmente Para decir No, no, no Es que López Obrador tiene Está tratando de censurar a los medios ¿Cuál censurar, no? En fin Y todo esto lo digo Porque finalmente Los niveles de odio De quienes lanzan estas cosas Pues son diferentes Hay que ver Bien Bien a bien Quién es quién Y cuáles son los sentimientos que tienen Y simplemente, pues Una de dos Hacer corajes Y exponerlo Lo cual se hace aquí mucho En Ciencias Ura Lo cual está muy bien O en un momento dado Se acaba esto Y los ignoras Ya no les Ni les lanzas Malas vibras Aunque en un momento dado A ti Tú seas el blanco De muchas de esas malas vibras Y malas leches Porque te detestan Porque de fin A mí también En un momento dado Cuando lo hago en Twitter Cuando lo hago en X En otras redes Pero finalmente ignorarlas ¿No? Porque esa gente no existe No existe Y no existirá nunca